Buenos días estudiantes, bendiciones para ustedes, buenos días. Gracias. 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 Bueno, con esta linda canción, damos inicio a la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La oración de la mañana, usted sabe, pues está dedicada a los misioneros en medio octubre. Y la destreza es chinga. Por favor, ayúdeme con la destreza. Invitar a las personas a venir a Cristo al ayudarlas a recibir el Evangelio restaurado mediante la fe en Jesucristo y su expiación, el arrepentimiento, el vocismo, la recepción del don del Espíritu Santo y el conservar hasta el fin. Las intenciones del día de hoy son por los misioneros y misioneras del mundo entero, especialmente por las hermanas Dominicas de Nazaré, que ayudan a los más necesitados en las misiones de África para que Dios les dé salud, fuerza y para seguir adelante, seguir haciendo el bien. La segunda intención es para que pronto termine la pandemia que ha traído tantas enfermedades, muertes y pobrezas y para que pronto la humanidad recupere la salud. La tercera intención es por los maestros que tienen una misión muy importante que es la en la sociedad, educar a la niñez y la juventud para que Dios les dé mucha sabiduría y fuerza en su trabajo. Todos los días con nosotros tenemos la misión de servir, pues, ¿no? Y el que vive, tiene que uno vivir para servir, ¿no? El tema de hoy es la intención de los misioneros. Nuestra presencia hace sentir a los niños partícipes del amor de Dios. Sanguinés, ayúdeme con la lectura, por favor. Nuestra presencia hace sentir a los niños partícipes del amor de Dios. María Francisca Sánchez, misionera en Marruecos. La hermana María Francisca Sánchez Rivero, trabaja en una escuela para niños sordos, de familias de escasos recursos en Tango, Marruecos. El proyecto que llevamos es una escuela con niños diferentes, auditivos de edad, comprendidas entre tres años hasta dieciséis o diecisiete, que terminan el colegio. Son niños de familias con escasos recursos económicos y nuestro trabajo consiste en desarrollar al máximo sus capacidades auditivas para que puedan hablar y comprender lo que oyen. En la escuela reciben los conocimientos para ellos y se les prepara para integrarse en la sociedad, también a nivel laboral, teniendo experiencias muy positivas en este campo. Al encontrarnos en un país de religión musulmana, no podemos anunciar de palabra la buena noticia de Jesús, pero sí con nuestra presencia sencilla, alegre, gratuita, haciéndolos participes del gran amor que Dios nos tiene a todos, sin distinción de raza, de raza, religión, distinción social. Todos somos sus hijos, estos valores que intentamos, que intentamos inculcar, ellos después los llevan a sus cosas y amigos. Todos los niños españoles, podéis ser misioneros allí donde os encontréis, dando cariño, alegría, siendo generosos con los niños más necesitados, respetuosos con todo, pues con pequeños gestos es como hacemos presente a Jesús entre nosotros, pues él vino a nosotros pequeño pobre niño en el pesebre. Muchas gracias. Igualmente, en este momento, pues esta oración, pues la vamos a dedicar a esos misioneros en todo el mundo y también pues a todos nuestros familiares que salen a trabajar, ¿no? Entonces, todos, por favor, ayúdenos con el Padre Nuestro, Padre Nuestro. Estás en el cielo, santificado sea nuestro reino, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro. también nosotros perdonamos a los que nos ofrecemos no nos dejes caer en la tentación y no nos dejes de la vida amén también para que la Virgen María pues nos arrope con su manto y nos bendiga Dios te salve María llena el de gracia bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu hijo gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por el cielo de los cielos amén para que la Virgen María nos bendiga pues este feriado que van a tener ustedes pues Dios bendiga ese feriado y Dios los llene de muchas bendiciones donde quiera que vayan donde quiera que estén así sea en su casa o salgan por favor siempre con las debidas precauciones ¿no? entonces encomendémonos a Dios Sagrada María vuestro esclavos soy vuestra licencia con vuestra licencia a pasar este viaje todo el día de mi tougher bendita eres una films de muchas materias que caiga su misericordia con sus que caiga su misericordia la obra de buena madre la thankful la vraiment la** adِ search Es lista, por favor, la presente. Acuña. Acuña. Arroyo. Presénteme. Presente. Acuña, ¿qué dijo? Acuña, ¿dijo presente? Sí. Presente. Presente. Ya, ya le voy a... No, y la rumión se va a cortar. ¿Qué? Ayapata. Ayapata, ya le estoy poniendo la mitad. ¿Qué se cuenta? Ayapata. Tienen que responder. Cuando se les diga, respondan, por favor. Barco. Presente. Campo Verde. Presente. Tano. 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 Presente. Kinga. ¡Gracias!